Y vamos a hablarles ahora de Ligas Inferiores Y es que el conjunto de Xela enfrentó al equipo de Deportivos Uchitepeques En el cierre de lo que ve es la primera vuelta de este torneo en la Juvenil B Partido disputado en la cantera Y vamos a las acciones del partido Gana el equipo de Xela 2 a 1 a Kiker de la Rosa Jugador del conjunto Venado ponía el 1 a 0 al minuto 3 Era el 1 a 0 en el marcador Viene la reacción del equipo de Xela para que Edwin Maldonado El capitán de esta categoría al 32 Pues tenga la posibilidad de la anotación y era el empate en el partido Iniciando el segundo tiempo al 54 Se viene entonces la anotación al final de Juan Monzón Para la victoria del equipo de Xelajú Y cierra esta primera vuelta con la victoria Y enfrentando al conjunto del Deportivo Uchitepeques Y esta semana se preparó Don Alfredo para recibir en casa nuevamente Ahora iniciando la segunda vuelta al conjunto del Deportivo Marquense Este día sábado a las 10 de la mañana Un Deportivo Marquense que ha mostrado que en años anteriores Ha hecho un buen trabajo y ahora vendrá a visitar a este equipo De Xelajú Mario Camposeco Que está pasando también por un buen momento Donde no cabe duda tratará de quedarse con la victoria Que será muy importante para sumar 3 puntos en la tabla Si jugarán en la cantera a las 10 de la mañana Ahí estaremos con el staff del Ente Deportivo Llevándole la transmisión de este partido Y de esta jornada doble que se verá en la cantera Así que interesante lo que se pueda ver por parte de la categoría juvenil Juvenil B del equipo de Xelajú Tuvimos la oportunidad de platicar con los protagonistas Y a continuación se los presentamos Pues a los jugadores Del resultado porque siento que ese sábado se vio reflejado El objetivo del juego que tenemos De ser combinativos y más que todo dominar siempre Y no perder el balón ni nada Entonces para mí fue el sábado que mejor jugamos Y a la misma vez ganamos Entonces re bien con el resultado y a pensar en este sábado Ese partido frente a Xuchitepeque Bueno fue el cierre de la primera vuelta Ahora se arranca la segunda vuelta Pues se le pudo haber ganado al equipo de Marquense en la primera vuelta Primer partido allá ganamos a mí Y este también esperamos ganar Porque necesitamos ganar todos para clasificarse en segundo Por lo menos Muy bien va O sea nos estamos expresando mucho va Para que salga todo bien Y siempre dándole duro va Tengo fe en mi equipo va Siento que todo va a salir correcto Y que vamos a ganar Y siempre con ganas ¿verdad? ¿Qué tal ya el cierre de la primera vuelta del torneo? ¿Cómo ven las expectativas en cuanto a lo que ustedes han podido hacer en este torneo? Bueno pues de hecho lo siento pues bien Una que otra va un partido que no hemos logrado Pero los que hemos ganado y todo demasiado bien Ya se ha estado reflejando el juego que el entrenador nos ha intentado dar Digamos que quiere que hagamos Y pues bien todo ahí ¡Gracias! ¡Gracias!